Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Block Farm y hoy os traigo una noticia referente al modo farm que vamos a estar encontrando porque ya sabéis, si habéis visto mi último vídeo, que van a sacar otro nuevo juego, ¿vale? Otra nueva modalidad de juego, un nuevo modo de juego que va a ir independiente que en principio va a tener el sistema de oráculo pero hoy os voy a hablar del modo granja, ¿por qué? porque van a meter un nuevo sistema de quema de tokens que va a estar muy interesante para seguir manteniendo la economía más sostenible, por así decirlo, junto al nuevo modo de juego que aquí lo tenéis para los que no lo hayáis visto, que va a funcionar con un oráculo o eso creímos por ahora, no es todavía 100% confirmado pero nos han dicho por aquí que están haciendo una encuesta y por lo tanto creemos que acabará siendo así porque los resultados de esta encuesta suponemos que serán positivos Así que bueno, hoy os vengo a hablar de esto que veis por aquí, plantas enemigas ¿Qué cojones es esto y por qué esto nos va a beneficiar o va a venir bien para el tema de la quema de tokens? Os explico, tenemos dos tipos de enemigos que van a poder tener nuestras plantas Tenemos los Masked Plants, ¿vale? Que son estos de aquí, que como veis llevan una máscara y hay, por así decirlo, distintos tipos Hay el Edgy, el Wendell, el Abomee, el Distinger y el Solis, ¿vale? La verdad que las animaciones que las tenéis por aquí abajo son una pasada A mí me molan bastante, la verdad Y tenemos por aquí, básicamente lo que nos dicen es que estas plantas tanto estas que tenemos aquí como estas otras que son un pelín diferentes, ¿vale? Que son las Halo Plants, que también están bastante guays Tenemos igual la del Huevo, por así decirlo La Wendell, la Abomee, la Stinger Y la Luna, Ant, Estrella, Sand Dos por uno, oferta Carrefour, ¿vale? En principio esta será la de, perdón, la de Luna y esta la de Sol, ¿vale? Pero obviamente las dos van a ser enemigas van a ser malas y nos van a ayudar a quemar tokens Son estas plantas de aquí Que serán enemigos que al final lo que van a hacer va a ser Joder nuestras plantas y joder nuestros beneficios en cuanto a gemas, ¿vale? Y estas gemas que, por así decirlo, nos roben estos enemigos Se van a quemar automáticamente Esto, por una parte, vosotros diréis Joder, estoy dejando de ganar tantas gemas Pero bueno, es otra función, por así decirlo Como cuando hicieron el tema de reducir la ganancia en gemas que nos daban las plantas Para que no se generen tantas gemas Y por lo tanto no se generen tantos BFCs Y que a lo mejor sí que no obtengamos tantos beneficios Pero la economía sea un pelín más sostenible, ¿vale? Entonces, aquí nos explican cómo van a funcionar estos pedazos de bichos Aquí nos dicen el tema de quema de las fichas Estamos aquí para informarles las nuevas funciones Empezamos fuertes Las hormigas se activarán y cada hormiga devorará 10 gemas de tu planta ¿Qué quiere decir? Que estos bichos que los llaman hormigas Pero de hormigas tienen más bien poco Se supone que nos van a estar Nos van a estar jodiendo, por así decirlo Nuestras plantas Y nos van a estar robando 10 gemas Por cada hormiga, perdón Que se active en nuestra tierra, ¿vale? Esto importante por una parte Luego, por aquí tenemos Que nos dicen que con el tema del sol abrasador Se cargarán las plantas Y si el jugador no riega hasta el próximo ciclo de sol Perderá gemas También importante No solo va a haber estos enemigos Sino que también vamos a poder quemar las gemas En base a lo que es el sol Porque el sol también se supone que Actuará encima de nuestras plantas Y si no las regamos Día a día, se supone O bueno, hasta el próximo ciclo de sol Ya veremos cómo funcionará esto También perderemos gemas ¿Qué quiere decir esto? Que supongo que cambiarán Y no será como hasta ahora Que nosotros plantábamos nuestra planta Regábamos Y hasta que la recogíamos No teníamos que volver a regar Por así decirlo Sino que ahora lo cambiarán Supongo que tendremos que utilizar menos riegos Pero tendremos que regar todos los días Como se suele hacer En plan versus un test, ¿vale? Entonces vamos a tener estas dos formas De quemar una Con lo que os he acabado de comentar De el tema del sol Que tendremos que regar Nuestras plantas en cada ciclo de sol Y por otra parte Tendremos las hormigas Entre muy comillas Porque a mí esto me parece Un pedazo de escorpión Pero bueno, los bichos estos Enemigos que tenemos Tanto los de luna Como los de sol Que son estos de aquí Que la verdad Las animaciones, como os digo Están bastante guapas Que van a estar Atacando a nuestras plantas Y que nos van a quitar 10 gemas cada uno de ellas ¿Vale? Ya veremos cómo van apareciendo Cuando tengamos más información Y luego nos comentan por aquí Que van a sacar la beta De un modelo De una función de staking ¿Vale? De un staking Que ya sabéis que el staking Es básicamente para dejar ahí Vuestros BFCs Y que durante un tiempo Pues se queden ahí Por así decirlo bloqueados Pero luego obtenéis Más cantidad de ellos Simplemente Típico modelo de staking Que la mayoría ya conoceremos Pero que se estará implementando Durante los próximos días Ya veremos cuándo Ya nos sacan más noticias Como veis por aquí Nos dicen que durante la semana Tendremos nuevas novedades Pero parece que por ahora Esto pinta bien Por lo menos a mi gusto Que me hayan metido En un solo día Todas estas novedades Me está diciendo que Cuidado que Por ahora siguen yendo en serio Y por lo menos Los desarrolladores Y ellos mismos Están confiando en el proyecto Así que bueno Aquí tenemos la noticia Espero que os haya gustado Y os haya servido Un poquito todo esto Para explicar Cómo funciona el tema De la quema de tokens Y que lo hayáis entendido Todo correctamente Y que aparte La quema de tokens También va a venir El tema del staking Para las personas Que quieran stakear Ya sabéis que yo Normalmente no soy muy partidario De hacer staking Con tokens de juegos Pero bueno Está ahí la opción Así que bueno Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós